El Saberte Aquí El Saberte Aquí El Saberte Aquí Puedo viajar Cuando a mi lado estás Yo vuelo El Saberte Aquí Le puede dar muchas cosquillas a mi panza El Saberte Aquí Le da una cosa rara y fría a mi alma Saber que estás justo en el filo Entre el amor y el odio amor no hay más que un hilo Saber que estás con solo estás Y con una pizca de tu sal me endulzas más Cuando a mi lado estás me invade el buen humor Me da frío y calor Siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás Todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá Puedo viajar Cuando a mi lado estás Yo vuelo Concella que me cuida y me despeina Caricia que me araña y que se adueña Caraca Oh, deriva en alta mar Y en tierra firme Oh, deriva en alta mar Me basta en tu mirada Para hundirme Cuando a mi lado estás